Tengo sueño, que quiero dormir 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 ¡Hola gente! ¿Qué tal? Bueno, esta vez hemos querido cambiar un poco de aire Y nada, ayer así sin pensarlo Rápidamente Tiramos de booking Y nos hemos venido aquí Estamos en Cantabria Hola Hola Esto es vida Y nos hemos venido aquí Qué maravilla Y nos hemos venido aquí Y ahí como la cueva A mí el contraste este de todo verde arriba Los helechos, toda esa frescura Y debajo, el mar Como no es lo que estamos acostumbrados a ver ¿Dónde? Ah, pues vamos para allá Qué bien sienta a veces Aunque sea poquito tiempo Salir un poco de la rutina Sí Desconectar Reconectar Gente cuando sale No es para desconectar Sino para reconectar con la naturaleza Pues eso es Qué bien sienta reconectar Bueno, tenemos un tiempo de lujo Ni siquiera veníamos preparados para esto Es que no hemos caído ni toalla Sí, pensábamos que la dana Iba a jorobarnos el día Aún así íbamos a hacer la excursión Y al final la dana está en Madrid Y nosotros estamos de lujo Que pensábamos que esto sería un paseíto así Rápido en plan Está nublado, qué fresco hace Vamos a pisar un poco la arena por pisarla Pero ya está Pero no Yo ando aquí con unos pantalones de Dani Que yo me había traído solo vaquero Y vamos, que estamos divinamente Aquí tenemos esta entrada de agua dulce Que está súper calentita Y allí al fondo Tenemos las furgos Están mis colegas los campers Acampadas allí están mal, qué tiempo Tenemos nueva playa favorita No esperábamos encontrar esto Qué chulo Estábamos aquí viendo Toda esta vegetación Así en la playa Y poniéndole un poco así de imaginación Os recuerdo A la serie de perdidos Bueno, para todos los furgoneteros Camper Si os ha gustado el sitio Estamos en Cobreces Allí donde habéis visto Tenéis para acampar con la furgo Y mirad dónde estamos Y aquí tenemos la playa Una pasada Bueno, por si os ha gustado el sitio Y os animáis a pasar por aquí Este es el hotel donde estamos Y este es el restaurante donde hemos comido Que os dejamos por aquí el nombre Se come súper bien Hemos pedido unos mejillones en salsa Que estaban que te mueres Hemos pedido también pescadito frito Y el queso de cobre Buenísimo Riquísimo, de verdad Bueno, vamos a enseñar La terracita que tenemos Yo de aquí no me voy Queremos mucho el pueblo Pero Aquí nos quedamos ¡Gracias! La parroquia Se construyó en honor A San Pedro Apóstol Y la construyeron Entre los años 1891 Y 1894 Es de estilo neogótico francés Vale, y aquí tenemos La abadía de Santa María Que actualmente es un monasterio También es de estilo neogótico francés Y fue construida En el año 1901 Más o menos Aquí tenemos a las vacas Va estando tranquilamente Vamos a ver el acantilado El volado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya veis qué bonito. Nos vamos. Gracias. Hasta luego, chicos. Buenos días. Gracias. Bueno, ya nos acabamos de levantar. Hoy el día está un poquillo peor que ayer, pero está genial. Nos vamos a desayunar un poquito y ahora seguimos. Bueno, vamos a hacer una paradita a ver el laberinto de Villa Presente. Sí, es un laberinto de Ciprese. Espero que no me dé el ataque de alergia alizónica. Bueno, vamos a ver qué tal. Esto hay que perfilarlo un poco. Está largo. De formación profesional, que se llama. Bueno, el sitio es como todos los paisajes de aquí, de Cantabria. Verde, verde, verde. Ahí supongo que hay un mirador para saber que no le pasa nada a la gente y que se les termina encontrando. Vaya, por ahí no es. Ahí no hay salida. Oye, entre media hora y una hora, ¿no? He dicho a la espera. ¿Sí? ¿No? ¡Joder! Vamos bien, vamos bien. Venga. Venga, el arco este otra vez. Venga, que es otro. ¡Ah! Sí. ¡Qué chulo! Cuidao, chaval. Acuesta un poco. Cuidao, que hay que... Vale, esta va a ser la misma. Vale, por ahí me he salido. ¿Cómo? Aquí tampoco. No va a ser esta. Tiene que serlo. Claro, si yo la elegí, es porque no era. La idea Murphy. Camino correcto. Vamos, vamos bien, vamos bien. No, porque esta no era alergia. No sé, siento que volvemos para atrás. Sí, claro. Voy a ver por aquí. Hay que encontrar la salida. ¿Qué es por aquí? Venga. Hemos llegado. Decían media hora, una hora. En la nariz. Como que te hace gracia al principio, ¿sabes? Cuando empiezas. Pero ya después de dos horas dando vueltas, ya no tanto. O sea, que os lo enseñamos. Yo estaba pensando hacerlo con los niños, pero ya creo que no es buena idea, ¿eh? ¿Qué es la? a ver, quizás es un poco complicado para los niños pequeños se hace un poco largo, porque si se nos ha hecho largo a nosotros, imagínate que yo había un momento y al final decía, por orgullo no lo dejo pero... lo habéis sacado vosotros nada más yo vuelvo otra vez por el mismo camino ¿qué hemos hecho todo? ¿no haces ahí? sí ahora tiene que la derecha es que desde aquí tampoco se ha ido desde aquí no sabemos sacarle tampoco dile a Elena que se ve muy mal que le vaya a la salida de mercancía sí, lo que pasa es que no llega tampoco hasta la salida de mercancía bueno, ahora ya después del paseíto a casa nos vamos nos vamos para casa nos vamos llegó el momento de volver a casa estamos pasando Novales también un pueblo precioso y tenía que ser Gracias.